Últimamente se habla mucho de la influencia que la industria 4.0 y la digitalización pueden tener sobre las organizaciones. No obstante, no hay que olvidar la influencia que el nuevo paradigma tendrá sobre las personas y los modelos organizativos basados en las mismas, tema no tan discutido hasta el momento. La industria 4.0 tendrá éxito si tiene en cuenta a las personas. El centro de investigación MIG, defensor del modelo organizativo basado en las personas, ha puesto en marcha en colaboración con la Diputación de Guipúzcoa un proyecto que investigará la influencia de la industria 4.0 en las personas. Estas dos entidades quieren acompañar a las organizaciones en su transformación hacia el paradigma digital.